Un mismo sector, nos vamos a enlazar con Mariel Arteaga para que ella nos dé a conocer qué es lo que está sucediendo. Mariel, adelante con los detalles. Buenas tardes, Cecia Mejía. Bueno, estamos ubicados en el sector de la Colonia América. Preste atención a este informe de último momento. En un solar baldío han encontrado dentro de dos botes, como usted puede apreciar en las imágenes, al menos dos fetos de forma preliminar. Información que nos han dado a conocer los elementos de la Dirección Policial de Investigaciones que se encuentran ubicados ya en este sector. En esta zona, como usted puede apreciar, ya los elementos uniformados. Además, el equipo de la DPI, junto con autoridades del Ministerio Público, ya están haciendo el respectivo levantamiento. Repito, en el sector de la Colonia América han encontrado dos fetos dentro de botes transparentes, semi-enterrados, como usted puede apreciar. En medio de la maleza del montarral que hay en esta zona, en este solar baldío, ahí han dejado los dos fetos dentro de estos botes. Ya los elementos uniformados están haciendo lo suyo, haciendo el levantamiento para poder llevarlos a la morgue capitalina. Obviamente, muy difícil que se dé a conocer quién fue la mujer o las mujeres o los responsables de haber dejado a estas criaturas en este sector. Si fueron por aborto, pues serán las autoridades que lo van a determinar. Cecia Mejía, a esta hora de la tarde, información de último momento que se desprende desde este sector de la Colonia América, cuando ya las autoridades proceden también a investigar y hacer revisión de todo este sector para conocer si no se encuentran más fetos, porque estaban dispersos en distintos puntos precisamente estos dos que han encontrado y están haciendo las investigaciones para poder conocer si no encuentran más fetos en este sector. Pendiente de lo que ocurre en HCH Televisión Digital y tal como usted lo puede apreciar en las imágenes, los elementos uniformados están desplazándose por todo este sector para poder hacer las investigaciones, para poder hacer las pericias necesarias y conocer si se encuentran más fetos en este sector. Pendiente de HCH, en este punto le vamos a dar a conocer información de último momento, en dado caso de darse a conocer nuevos elementos, Cecia Mejía. Gracias, Mariel Arteaga. Y tenemos más...